Vamos con el rojo, vamos a ganar Aquí está tu peña, que no para de adentrar Es un sentimiento, la batalla es llevada en trono ¿Qué haces ahí vos? ¿Va a tener caranita? ¿Va a tener caranita? ¿Va a tener caranita? ¿Va a tener caranita? ¿Vamos ya primero? ¿Va? Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo, Vídeo! Vídeo, 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 Vídeo! Hemos tenido la suerte de ganarla muchas veces nosotros. Eso es para el negocio de todos ustedes. Quiero decirles simplemente que no me alcanzo de repetir. Porque cuando nosotros vamos a una de las peñas, como en este caso, en esta peña, nosotros nos sentimos muy felices. Esa es una cosa que quiero que te entiendan todos. Nos han preguntado varias veces, y no es que nos moleste a nosotros, sino que, por ahí ustedes se sienten molestos, están bien, están cómodos, déjenlo tranquilo. No nos molestan, no nos sentimos incómodos. Al contrario, nos da alegría, nos da placer. Porque no somos distintos a ustedes, somos igual que ustedes. La única diferencia que Dios nos dio es la posibilidad de tener dos patas que podrían pegarle una pelota. Y nada más, que el resto somos exactamente igual. Entonces, no nos molestan, no nos ponen mal. Estamos felices. Somos felices porque ustedes nos dan a nosotros. ¿Qué nos dan? Hace muchos años que dejaron de jugar. Tanto Eduardo, como yo, ¿cierto? Y el japonés. Hace muchos años que dejaron de jugar. Y ustedes todavía nos siguen reconociendo. Eso se llama sencillez de parte de ustedes. Eso se llama amabilidad. Y la única manera que tenemos nosotros es la amabilidad de agradecer todo esto, es sacarnos una foto, filmarnos todos los ojos. Entonces, para nosotros es una emoción muy grande. Entonces, somos uno más de ustedes. Por eso, esta peña que se inaugura hoy va a quedar grabada en nuestros corazones. Entonces, cada vez que escuchemos el nombre de la peña, cada vez que escuchemos el nombre de uno de ustedes, vamos a cerrar los ojos, vamos a sonreír y diremos, estos son nuestros amigos. ¡Gracias!